hola a todos y bienvenidos a la buhardía de bm ya saben esa sección dentro de los tutoriales del canal de bm informática donde hacemos otras cosas curiosas con nuestro pc nuestro smartphone que no sea pues lo que hacemos día a diario de trabajar con word con excel con photoshop etcétera y les enseñamos cosas curiosas páginas divertidas etcétera bien como han visto en el título del vídeo y vamos a intentar hacer una especie de figuras de lego mini kits que nos permite una página tiene una opción gratuita que nos va a generar a partir de una idea o a partir de una imagen que subamos pues nos va a crear imágenes resultantes basadas en los digamos las piezas de lego tan famosas que ha habido tantas películas juguetes ha habido videojuegos etcétera bien pues vamos a verlo y a ver qué les parece bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues si accedemos por esta página yo les dejo en la descripción del vídeo el enlace ya nos pueden crear tu propio lego transforma tus ideas en diseños detallados de lego para gratis como ven tenemos crear un set de lego o crear una minifigura de lego y aquí como ven pues hay los que va haciendo la gente y que se podrían utilizar para alguna idea incluso descargarlos o sea nosotros podemos entrar en ellos y como ven ahí la imagen está sin ningún tipo de problema bien para utilizar esto esta página que es el bridge center vamos a empezar por ejemplo por crear un set de lego y lo primero que nos va a decir es que al darle crear nos va a decir que nos registremos registrarse que es pues muy sencillo poner un correo electrónico una contraseña le dicen continuar con google y lo tendrían hecho fácilmente yo como ya lo tengo hecho pues voy a cerrar aquí continúe usted rellene porque les digo el correo electrónico y contraseña y después de crear la cuenta no les he dicho les saldrá algo así como un verifica tu correo electrónico y aquí habrá que pegar una contraseña de un solo uso que nos habrán enviado al correo y de esa manera ya poder usar las opciones que nos da la página bien y una vez puesto el número la contraseña que nos ha dado pues ya ven que tengo la sesión iniciada y entonces ya volvemos al mismo sitio si queremos ver el tema de precios nos deja gratis hacer tres lego set son minifiguras gratis y luego ya habría otras opciones por si queremos pagar porque si nos interesa como ven el premium es 490 30 generaciones por mes con descargas alta resolución o luego 990 que serían 150 150 generaciones generaciones por mes y acceso prioritario a las nuevas opciones bien vamos a ver cómo se hace pues en la página principal le digo crear un set de lego y aquí lo que puedo poner es lo que yo quiera pues yo que sé pues vamos a poner aquí piratas en un barco en el mar por ejemplo y él con la idea que yo le he dado pues va a empezar a crear un poco lo que nosotros le decimos se puede darle diferentes opciones tampoco intentemos hacer cosas que por ejemplo tengan derechos de autor por ejemplo al final esto está hecho por lego entonces claro no ahí no se ha salido como ven lo que no nos va a dar es una opción de algo que él no tenga derechos de autor para hacerlo entonces como ven aquí me ha salido piratas en un barco en el mar y yo podría descargarlo o hacer lo que quieran y como ven aquí me salen como si fueran piezas que se irían usando si se haría realmente en digamos físico como ven aquí puede hacer botón derecho guardar imagen como y me descarga en un formato que es webp entonces no tendría problema y luego tengo la minifigura puedo volver al principio haber entrado por aquí y básicamente la minifigura se usa bueno ya no se explica aquí elige una foto en un retrato preferiblemente una foto de frente subir haz clic en el botón de carga y luego descargar la figura como ven por aquí abajo pues pero son los ejemplos que tenemos de la comunidad bien entonces tan simple como ir aquí a subir tu foto voy a coger esta que la he usado antes en un tutorial de photoshop que es la foto de una chica así vista desde digamos de frente que es lo que nos piden y ahora dependiendo de la complicación que tenga la foto pues tardará más o menos en enseñarnos el resultado la verdad se queda muy bien porque básicamente vamos a ver cómo queda una pieza de una pieza o vamos una figura de lego y bastante bastante chula ya con esto a bien ahí ya nos va a salir como ven pues ahí estaba esa es la bueno no les he enseñado esa sería la digamos de donde partido de la foto que partido que la verdad es que queda bastante bien y esta que les voy a enseñar pues sería la original entonces como ven pues se ha hecho una recreación bastante chula de una imagen real a una pieza de una figura de lego aquí podríamos descargar imagen y en un momento pues ya la tendríamos la podríamos abrir aquí y como ven pues le ha puesto un nombre la llamada urban stroll y aquí podríamos compartir con un amigo etcétera si volvemos para atrás pues podríamos hacer alguna otra prueba como nos dice que nos dejaba hacer tres o sea que podríamos hacer o dos sets de lego y una minifigura o al revés a mí me gusta me parece que quedan bastante logradas las minifiguras vamos a hacer otra bien pues haría el mismo proceso crear una minifigura subir tu foto y esta creo que lo tengo aquí en los tutoriales de photoshop pues voy a coger está esta foto que tengo aquí y lo mismo le voy a decir que me la genere y tendríamos esa figura de lego con bastante la imagen resultante pero bueno no es hd pero bueno se ve bastante bien digo porque la opción de hd ya nos tendríamos que ir a la opción de pago pero bueno digamos que lo que nos va a salir para jugar o para jugar con los niños etcétera etcétera pues nos queda un resultado bastante interesante no os he dicho antes que pone aquí que las fotos cargadas no deben superar los 3,5 megas porque digamos que no lo permite para que no tarde muchísimo tiempo bien entonces como ven pues ahí nos sale también y otra foto que queda muy chula basándonos en la original pues en principio no tendríamos problema y como ven pues pueden hacer sus pruebas yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo